Este domingo, 4 de enero de 2015, a las 15 horas aproximadamente, hubo un choque de grandes magnitudes en el sector del redondel del fuerte militar Atahualpa. Cuatro vehículos colisionaron. Un Toyota Fortuner de placas PCF 1899. Un bus de la cooperativa San Pedrito, de placas BAA 105. Una D-MAX, de placas PNG 0792. Y un Hyundai Tucson, de placas TDR 149. El mismo que dejó un saldo trágico. Tres personas que viajaban en el vehículo Toyota Fortuner, fallecieron. Al parecer, una familia completa. El doctor José Reyes, de 53 años. Estefanía Reyes, de 17 años. Y la señora Sonia Velázquez, de 50 años. Aproximadamente. Los mismos que regresaban a la ciudad capital, desde la provincia de Cotopaxi. En este lamentable hecho, resultaron heridos los señores José Vascones, de 64 años, con trauma en el tórax y fracturas en las extremidades. Y Javier Moncayo, de 48 años, con trauma cervical y cadera. Los mismos que fueron trasladados a casas asistenciales de salud. Personal de CIAD, encargados de accidentes de tránsito, están investigando las causas de este trágico accidente para determinar culpables. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Machachi, estuvo presto a ayudar a las víctimas de este trágico suceso. Los mismos que tuvieron que realizar maniobras de explicación para poder sacar a las víctimas que estuvieron atrapados en el interior de los automotores. El personal de la casaca roja, estuvo conformado por el capitán Javier Velázquez, el cabo Juan Barros, el cabo Pablo Sandoval, el bombero Damián Gutiérrez y el bombero Manuel Garzón. Un domingo trágico, terminando el feriado de inicio de año.